El sistema penal mexicano transita por senderos oscuros con un nuevo modelo de justicia que convive con figuras ajenas a una concepción garantista y con penas exorbitantes que impiden la reinserción social. Así lo señaló el investigador Miguel Ontiveros Alonso durante la presentación de su libro Derecho Penal Parte General. El sistema penal mexicano transita por senderos oscuros, entre tinieblas. De la mano de un nuevo sistema procesal, la reforma constitucional de 2008 incorporó en la Carta Magna figuras extrañas, ajenas a una concepción garantista, anclada en el derecho internacional de los derechos humanos. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales, lamentó que el país se encuentre en las fronteras del derecho penal del enemigo y de la policialización del sistema de justicia. Un sistema penal alejado del principio de culpabilidad, en el marco de la renuncia a los fines de la pena, en México, como ustedes saben, está vigente la cadena perpetua, violentando precisamente lo que dice la Constitución, que argumenta el principio de reinserción. La magistrada Taísia Cruz Parcero destacó la crítica que hace en su libro El Doctor Ontiveros sobre el sistema penal vigente en México. Nos habla de esta paradoja que existe con una reciente reforma y este tránsito a un sistema procesal, acusatorio y oral, con una serie de principios muy propios de un sistema garantista democrático, que hace frente a una dogmática, a unas leyes sustantivas que no se han modernizado. En la obra se destaca la tendencia a la feminización del derecho penal con la participación creciente de mujeres en espacios que antes eran ocupados por hombres, por ejemplo, en los cuerpos policíacos y en los tribunales. Canal Judicial, Juan Carlos González.